y bueno amigos antes de comenzar el vídeo quiero platicarles que me invitaron al podcast de los recomendados en este podcast hablan acerca de las diferentes razas caninas y cada semana van invitando a creadores de diferentes razas para que hablen acerca de ella en esta ocasión me invitaron a mí para hablar de la raza bulldog inglés estuvo muy padre la verdad es que me divertí mucho pero si estoy un poquito nervioso los conductores hacen muy amena la plática entonces les recomiendo y les agradecería que lo fueran a escuchar lo pueden encontrar por spotify solamente pongan los recomendados y ahí en el capítulo del bulldog inglés es donde salgo yo y también para que escuchen los demás podcast la verdad es que están muy muy padres también búsquenlos por facebook como los recomendados ahí también va a aparecer el podcast en lo que yo aparecí y todo el contenido que ellos tienen y bueno amigos cómo están bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Héctor bueno amigos este va a ser un vídeo muy rápido pero muy padre para mí ya que les voy a mostrar cuando uno de mis ejemplares fue portada de una revista de circulación nacional en México y cuando esta misma perrita salió en otra revista de una especializada que hubo y que ganamos y en otro vídeo les voy a mostrar estas revistas de hace varios años donde vienen muchos de los perros que yo creo que actualmente ya fallecieron pero gracias a estos perros a los manejadores a los criadores fue que pues me dio el amor por la raza y el querer exponer muchos de los ejemplares que aparecen en estas revistas tuve la fortuna de conocerlos en persona de verlos exponer y pues también acá también tengo pues la revista más importante de bulldog inglés en eeuu que se llama de bulldog esta tiene varios años circulando y pues va a ser va a ser padre mostrarles cada una de éstas esta fue el top 20 de los bulldogs más importantes del 2020 2019 que fue la primera nacional a la cual asistí en minépolis eeuu en este momento pues nada más me voy a enfocar a estas dos revistas pero ya en uno de los siguientes vídeos pues me voy a enfocar a estas porque pues si ya tienen varios años amigos vean vamos a ver qué hay nada más una probadita rápida vean aquí fue una especializada y vean aquí está el buen iván garza a ver si aparece la fecha de este fue del 2015 amigos hace siete años aquí está evan garza y aquí está ricardo blanco a ver por acá está alejandro garcía óscar hernández aquí está coster amigos vean todavía exponía en méxico yo creo que aquí todavía no era campeón mundial con guillermo quirós y creo que es manuel tejeda marco antonio pinter este coria alan el compache israel salcedo vean la verdad es que perros de gran calidad que que siempre ha habido en méxico un criadero muy reconocido de méxico ya de muchos años de naros star bulldogs vean el máster don sergio gómez con atos yo este perrito tuve la oportunidad de arreglarlo ya que lo manejó también este ricardo blanco y yo yo trabajaba con él esta es y bueno en este rey en este perro como portada está claudio del criadero ole bulldogs del señor víctor lópez aquí un perro que marcó es la historia para el bulldog inglés en méxico rr homer castillo del criadero ole bulldogs del señor víctor lópez ya que él se hizo campeón mundial en dinamarca en 2010 me parece aquí está un perro colombiano coco los kilmes igual un perro bellísimo que me tocó conocerlo y vamos a ver vean este era una hermosura de perro son dance kid hijo de otro perro que marcó historia en el mundo del bulldog inglés traco malfoy del doctor a putbal buena vean la hermosura de perros que ya había en ese tiempo a ver si aquí me aparece el año amigos es del 2009 esta revista me lo vean 2009 si ya estaba en ese tiempo vean otro perro de que importó el señor víctor lópez esta es parte de las instalaciones del criadero ole bulldogs el señor víctor lópez márquez ahorita es una probadita amigos ya luego nos adentramos a esta revista a estas revistas a ver cada uno de los ejemplares a este perro a mí también me encantó verlo mi papá está enamorado de este de este gordo porque vean el color la verdad es que una de las metas de mi papá era tener un perro de este color y cuando nos llegó joaquín que el color era muy similar siempre hacía mención de este gordito y cuando y pues sí luis es el manejador en ese tiempo vean qué bonito gordo qué buena expresión todo pero bueno ya en otro vídeo nos adentramos y ahora sí amigos como les digo es algo muy especial porque aparecimos o nuestros gordos aparecieron en estas dos revistas y creo que hay en una tercera pero no sé si no la encontré o es idea mía si la encontré pues ya se las pondré sino únicamente estas dos la primera ella es valeria valentina fue mi primera camada que logré después de esa camada de siete cachorros que se murieron lo volví a intentar el doctor hubo bernal y ricardo blanco vázquez nos ayudaron mucho en el tema de la crianza de estos cachorras y esta gordita es hija de un perro muy ganador que se llama maximiliano bernal del doctor hubo bernal y esta perrita yo la tenía copropiedad con él bueno en papá y yo junto con el doctor hubo bernal y un día nos hablan nos dicen oye sabes que que tengo unas personas interesadas en que uno de mis perros salga en una revista y si me gusta mucho la perrita que tenemos qué onda me la prestan para que le tomen fotografías y nosotros claro que sí doc adelante pero la idea era que apareciera dentro de las de las páginas más no que fuera portada entonces pues ya se la llevamos al doctor y él se la llevó al lugar donde sacaron la sesión de fotos con ella y ya los a las pocas semanas nos dicen y sabes que ya está por salir la revista pero me acaban de dar la noticia de que no va a salir en las hojas sino va a salir como portada que les gustó tanto a las personas al momento de estar sacando la foto y ver el resultado que optaron porque mejor fuera la portada de la revista y véanla está muy muy bonita esta foto y ya después de eso me vuelve a hablar el doctor me dice es que ya a partir del día lunes las empiezan a entregar en los puestos de revista llegó el día lunes fue al que estaba más cerca de casa y ahí la vi la verdad es que fue una gran alegría para nosotros ver que nuestra perrita estaba ahí en el puesto de revistas y pues como yo trabajaba también en el centro histórico de la ciudad de méxico pues para los que lo han visitado sabrán que hay muchos puestos de revista entonces me era muy padre toda esa semana ir por los puestos de revista y verla ahí la verdad es que fue una gran experiencia esta revista fue del 2011 y aquí aparece la información de la portada raza bulldog inglés ejemplar ver bull valentina que yo le había puesto ver bull valeria valentina pero al doc le gustó siempre más valentina y del criadero ver bull casa club no aparece mi información como criador porque pues yo apenas estaba comenzando entonces pues todo ese tema lo desconocía y por temas de mercadotecnia y que se diera a conocer más pues utilizamos la información del doctor Bernal porque él siempre ha sido una persona muy conocida y muy respetada en el ámbito entonces por eso aparece la información de él pero esta era una perrita muy muy bonita de hecho para los que siguen el canal de ya hace tiempo ella vendría siendo la tía de maría ya que es hermana de la mamá de maría la verdad es que fue una experiencia muy muy padre y la siguiente es que en esos años 2009 2010 es que no viene así en 2011 amigos vean este de octubre del 2011 a pues del mismo tiempo amigos en septiembre todos los años se hace expocan dentro de esa de expocan todos los días hay exposiciones y dos días es especializada de la raza bulldog inglés en donde nosotros participamos con ella y pues sacaron los resultados en esta revista perros pura sangre que de hecho aún sigue en circulación nacional es una revista muy importante y es por parte de la federación canófila mexicana vean aquí hay dos este creo que vendría siendo el perro emblema por el cual yo me enamoré más de la raza tuve la oportunidad de conocerlo el multicampeón mateo del creadero del señor césar gómez pero era propiedad del señor fermín este y también jake también tuve la oportunidad de conocerlo este lo tenía la copropiedad del doctor gobernal y fermín pero bueno aquí está la información de de la especializada vean así se ve desde las alturas expocan y siempre la gran bandera de méxico hermosa la bandera entonces vean esto fue el primer día de exposición y aquí el juez fue el señor óscar de agostino el primer día de exposición y el segundo día de exposición fue el manejador jay serian él tengo la fortuna de conocerlo actualmente pues constantemente nos vemos en las exposiciones y pues puedo considerarlo ya un amigo pero la verdad es que en ese tiempo pues se habla me comentaban que era una persona muy respetada acá en eeuu ya que yo en ese tiempo yo no venía para acá a las exposiciones estaba muy verde y pues vean él nos dio el mejor cachorro de exposición digo no se logra ver bien por la luz a vean ahí está mejor ricardo blanco era quien manejaba y pues por aquí aparece el cachorro a ave cachorro a mejor cachorro a de exposición valentina propietario héctor adrián bolaños jiménez y vean amigos y también en ese tiempo ricardo blanco traía a esta perrita que era prácticamente europea hija del doble campeón mundial rembombor y trichet era una perra muy loca muy alocada muy difícil de controlar y aquí también aparece la información de mi papá como colaborador damián bolaños pérez entonces pues en esa misma ocasión que nuestra perrita apareciera dos veces en la revista fue fue algo muy muy padre amigos de verdad nos generó mucha alegría mucha ilusión y pues todas estas pequeñas cositas el ir conociendo perros ir conociendo manejadores pues fue haciendo que mi papá y a mí nos encantará el mundo del bulldog inglés de las exposiciones y que no sólo nos concretáramos a criar perros sino también a exponerlos y gracias a dios en la actualidad pues hemos tenido buenos resultados y pues nuestros ejemplares también ahí se andan colocando entonces amigos qué tal les pareció estas dos padres experiencias vean qué hermosuras de ejemplares y bueno amigos espero les haya gustado el vídeo por favor denle like comenten suscríbanse y nos estamos viendo en la siguiente